Una amiga genial te espera en la hora sorpresa ¡Aquí vamos! Es Rapunzel, ella te invita a descubrir reinos increíbles ¿Quién sabe qué encontraremos explorando un poco? Y vivir grandes aventuras Volaré, reinos más recorreré ¡Woohoo! ¡Esto va a ser divertido! Enredados, otra vez, la serie Hoy, 5 de la tarde Argentina, en la hora sorpresa